El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que a partir del 25 de octubre comenzará a aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a su territorio. Hernández explicó que la vacuna que se está usando en el caso de la tercera dosis es de Pfizer, ya que los estudios indican que incluso si alguien usó AstraZeneca en las dos primeras, queda con mayor capacidad de enfrentar una situación difícil como un contagio. Inclusive, si alguien usó AstraZeneca en las dos primeras dosis, aún queda con mayor capacidad de enfrentar una situación difícil como un contagio. En ese sentido, nos sentimos contentos de que haber cerrado acuerdo con Pfizer ahora nos vaya a resolver este problema muy serio de darle ese refuerzo a la gente. El gobernante hizo un nuevo llamamiento a sus compatriotas a que acudan a los centros de vacunación y dijo que el 95% de las personas que mueren por COVID-19 es porque no se han vacunado y ese dato tiene respaldo mundial. Autoridades de salud indicaron que la meta a vacunar es a más de 79.000 personas de grupos en riesgo priorizados, conformados en primer lugar por los trabajadores de salud, seguidos por adultos mayores que viven en asilos y centros de cuidado diurno, y pacientes inmunocomprometidos que ya recibieron dos dosis del esquema básico. Honduras ha aplicado vacunas de AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Sputnik V. Otros países de la región como Chile, Ecuador, El Salvador y Panamá también están aplicando terceras dosis a su población. Para Noticias 12, Luisa Centeno.